Donde empieza el derramamiento del aceite, la cabeza, la cabeza, Cristo es la cabeza, estamos ungidos nosotros, si o no, quien sabe pastor como que estos días han dado medio así como, bíblicamente estas ungido cristiano, el cristiano esta ungido, tiene el Espíritu Santo en su vida, en su persona, aunque los demás no digan amén, yo tengo la unción del Santo, el me esta enseñando, a lo mejor no me echo mis litos pero tengo la unción y estoy aprendiendo, tengo palabra, el me esta enseñando, el me esta corrigiendo, el Espíritu Santo esta en mi vida, porque Cristo ya fue ungido y la iglesia tambien esta ungida, tenemos la unción, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestras almas iglesia, yo quiero que seas potente en el Señor, oh no Dios quiere, no yo no, Dios quiere que seas potente en la palabra del Señor, que sepas la palabra, que seas hombre de oración, que seas un hombre poderoso, eso va a complementar lo que tu eres en una iglesia, una adoración, cuando levantas tus manos y alabas al Señor y complementas todo lo que traes, tus días de oración, de ayuno y de palabra, hermano, nada más nos vas a pasar por un lado y vamos a caer ahí de la presencia, pero eres un hombre glorioso en la presencia de Cristo, una mujer gloriosa en la presencia de Cristo, dice la Biblia que el esposo es la cabeza, verdad, donde va el pastor como que ya nos va a tirar ahorita, dígame, pues como que dice la Biblia, el esposo es la cabeza, donde empieza la unción, eso bonito, eso fresco, ese oleo, el cual es una bendición, eso es a ese que se siente como cuando hay armonía, ahí empieza en el esposo la unción, y si la esposa y los hijos es la parte, son las vestiduras, pues tendrá que derramarse también la unción sobre la esposa, sobre los hijos, o sea, pero empieza en el hombre, la unción empieza en la cabeza, es el hombre, ahí debería de empezar a derramar la presencia de Dios en su vida y ser de bendición para los demás, el pastor ya está predicando herejías, yo nada más estoy haciendo algo figurado ahí, pero muchas casualidades, ¿no? Ahí empieza la presencia del Señor, porque Cristo está diciendo, el hombre es la cabeza de la casa, el hombre es la cabeza de la casa, él es el líder pues, y ahí empieza la unción, en el liderazgo, en el esposo, el hombre ungido con palabra, con palabra, con palabra, con palabra, meter a su esposa, meter a sus hijos, con palabra, con palabra, él es el ungido de Dios, él tiene la unción y en la cabeza para formar a su casa, y tiene el poder y tiene la autoridad para formarlos, que difícil está esto, pastor.